Bueno, supongo que para que ella diga que está esperando un informe es porque ha emitido un documento al municipio, en el cual me imagino que ha sido derivado al área de sanidad y salubridad. ¿A dónde te llega? Bueno, a turismo no, porque nosotros no, aún no nos llega ningún documento. Sin embargo, ya nos hemos reunido nosotros con el área de sanidad y salubridad, con turismo y gerencia municipal y la alcaldía, porque se le ha hecho de conocimiento al alcalde de todo este proceso que se ha venido suscitando, todos estos eventos. Y se ha acordado de que se le va a exhortar a la DIRCE Tour a que tengan en consideración algunos detalles que maneja, por ejemplo, en el tema de restaurantes, el área de sanidad y salubridad. Porque si bien es cierto, la empresa sancionada y que fue clausurada, que tiene el sello Safe Travel, digamos, está entre comillas en rojo en la municipalidad, al no hacernos partícipes a nosotros de todo este proceso, es que, claro, nosotros no hemos participado de esto. Tengo entendido, bueno, desconozco muchos detalles porque, es más, no contamos con la lista de quienes han recibido este sello Safe Travel. Sí, bueno, sí, yo pienso que lo hemos solicitado ya también nosotros en una reunión de manera verbal, de que sería bueno contar con la lista, de paso de que nosotros también podemos apoyar o ayudar, como es nuestra función, hacer las fiscalizaciones. Ahora, aquí el negocio que tenga su Safe Travel, el aparito ahí, pero eso no garantiza nada, solamente garantiza el sistema de bioseguridad, no garantiza servicios, ¿no? No, por supuesto que no. Se tiene entendido de que esta certificación de sello Safe Travel nace a raíz de la pandemia, para poder garantizar que los espacios turísticos, los establecimientos, cuenten con todos los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio. Mientras que puedan tener un buen cuidado de las habitaciones, de las sábanas, etc., ¿no? Y en el caso de las agencias, que atiendan bien al turista y todo lo demás. Es decir, si ustedes hacen un operativo inopinado, si encuentran esos defectos, y si tienen su Safe Travel, también, igual van a hacer una observación, un informe, la directora se entera y va a tener que darle su certificado, ¿cómo es eso? Bueno, por lo que he estado leyendo en algunas declaraciones de la directora, es que el retiro es automático, ¿no?